Música Bueno, a todos, muy buenos días Y de verdad que les quiero dar gracias a todos los invitados Y a todos los periodistas que están aquí presentes Por su gran apoyo, por estar aquí Y por siempre estar pendientes y seguirnos por todos los juegos Sé que algunos no tuvieron la oportunidad de verlos Pero estaban ahí en las páginas de internet, en twitter, en facebook y en todos lados Inmediatamente que disfrutamos los penales Obviamente muchos nos deprimimos Porque soñábamos con ese tercer lugar Queríamos traernos esa medalla a Venezuela Pero no se pudo Hicimos el mayor esfuerzo que pudimos Muchos no creían que nosotros podíamos remontar el partido Gracias a ellos tuvimos las cualidades de remontarlo Y sabíamos que también podíamos ganarle a ese combinado italiano Ok, ya lo habíamos hecho Pero no se pudo Perdimos en la rueda de penales Pero de igual manera nos sentimos muy orgullosos En cada uno de nosotros Porque es la primera vez que un equipo sudamericano Que entonces hubiese pasado a la semifinal ¡Gracias!